Tu papá que lo echa y tú deténlo. Y tú y tú y tú y tú. a y si la persona y a la edad no pierdes el camino Pero más en la orilla, hijo, más hacia acá. Ahí, ahí, ahí Merito va a quedar ahí. Ahí está don Manuel, ¿ves? Ya, ahí ya. Ya quedó, era que era el punzón. No, no le echas agua, Pite, no. Para que se afloje, quizás no lo estás quichando, ¿cómo estás? Pero no está ya hondo, pues. No, le falta.